¿Cómo andas? Buenas tardes, prima. Sí, sí, buenas tardes. Gracias por llamar. Hola, Gustavo querido. ¿Le tengo que decir un favor, Gustavo? ¿Tú irás? No juegues con mi salud, Gustavo. Yo te quiero mucho y te escucho mucho. Y yo tengo una discapacidad, tengo un pelado de carril, estoy en el chaco, tengo complicado con el coronavirus, estoy jodido. Entonces cuando yo te escucho por momentos decir, hace un par de semanas te escuché decir, la deuda viene complicada y cerró este animal y suelto diciendo, ¿te suena que pasaron cosas? Te juro que me subí en escalofrío cuando te escuché decir que pasaron cosas que creí que la que daba en ese momento, te juro. Bueno, no es para tanto. La idea era, vamos a aclararle a los oyentes, que a lo mejor no vieron ese fragmento del programa. En realidad todo indicaba, digamos, que en el anterior vencimiento se podían realizar finalmente el acuerdo con los acreedores y en los días previos que se pasaron cosas, estuvo vinculado al hecho de que tanto de parte del gobierno como de algunos de los grupos, de los bonitas, las posiciones se endurecieron, inclusive ese mismo día había salido un comunicado de algunos de los acreedores donde amagaban con la posibilidad de judicializar la cosa. Bueno, luego el gobierno tomó la decisión de extender, como ya sabemos, un mes más el plano de las negociaciones y ahora debemos esperar hasta el 23 de julio aproximadamente o fines de mes que viene para ver si hay fumata o no, esperemos que sí, para terminar con esta parte de la historia y eventualmente poder encarar sin ya la complicación del frente externo lo que es la necesaria reconstrucción de la economía nacional. Gustavo, yo tengo que hacer una pregunta y en relación a lo mismo que venís contando. Lo primero que te quiero preguntar es las cosas que pasaron, ¿todavía siguen pasando o más o menos se acomodó? Y lo segundo que te quiero preguntar es, ¿hay un lugar en el cual es preferible quedarse callado y esperar a ver qué pasa o habría que presentar otra propuesta de parte del gobierno argentino? En realidad, siempre la última parte de una negociación es la más difícil. ¿Por qué? Porque cada uno de los jugadores le enrostra al otro que ya cedió él demasiado y que ahora le toca el turno de ceder a la otra parte. Entonces, el gobierno argentino dice, comencé ofreciendo 39 dólares cada 100 y ya estoy casi en 50. ¿Qué más querés? Ahora le toca bajar a vos. Y el otro le dice, empecé pidiendo 65, estoy en 55, 57, ya bajé bastante ahora que toca a vos. La parte, si querés, la buena noticia para cuidar tu salud y la de todos es que ninguno de los dos se ha levantado de la mesa de la negociación. Y eso es bueno. Ninguno de los dos, ni unos quieren empezar el juicio, ni otros quieren que se lo empiece. Eso no quiere decir que la situación esté arreglada porque estamos todavía con una diferencia. Pero, digamos, tengo la impresión, y espero no equivocarme, quizás hable más del deseo, pero que se puede llegar finalmente a un acuerdo. Uno desearía que sí, porque para nosotros es muy importante despejar este frente. Creo que con la rebaja de los intereses que la Argentina ha conseguido, porque eventualmente hasta ahora, ¿no?, y la posibilidad de pagar poco o nada, o vamos a ponerlo en el orden correcto, pagar nada o poco en los años que quedan del mandato de Alberto Fernández, el gobierno argentino habría conseguido una reestructuración de la deuda, que no es el ideal con el que se había pensado al comienzo, una suerte de caso testigo a nivel global de lo bueno que iba a estar. Eso es algo bastante razonable para este contexto y puede ser útil para la Argentina. Eso es uno de los tipos mejor informados del país. A nivel económico, un tipo que conoce bien los manejos, conoce los fondos de inversión, conoce los bancos, pues es un hombre que conoce el sindicato financiero como pocos. La pregunta es muy concreta. Esta nueva propuesta de Centín, de una especie de mixtura, para mi gusto extraña, pero porque no la entiendo, vos debes saber más que yo, ¿es ideal o vamos a ponerla a plaza y la van a manejar los privados? Bueno, vamos de a poco. En principio, si el camino elegido en la intervención, como todo parece indicar luego de la foto del domingo, entre el presidente y Gabriel Delgado, es decir, para que esto ocurra, la idea que sea elegido es el camino judicial y que el propio juez de Reconquista diga, si Delgado y sus segundos, Tarich, son los interventores más un tercero que propone la de San Café. Los interventores en el TNPASO no ponen plata. El interventor, dentro del marco del concurso, es el que va a revisar todos los papeles, que va a seguir convocando a los acreedores, va a ver realmente algo que hoy no sabemos, cuál es el patrimonio de Vicentín. Algunos dicen que es patrimonio negativo, es decir, que los pasivos, las deudas son superiores a los activos, es decir, a las propiedades, de Vicentín. Si esto es así, la historia es una, porque cómo te las arreglas para seguir de acá en adelante. Pensá lo siguiente, Jorge, Vicentín es una empresa que trabaja con capital ajeno y prestado, porque Vicentín requiere que los productores le den sus granos, y Vicentín con esos granos hace aceite, hace harina, y la vende y después le paga a los productores. En esas circunstancias, Vicentín no está trabajando. Porque cuando algunos dicen, hoy Vicentín es la empresa sexta del país, hoy no es nada la Vicentín. Sencillamente porque los productores, como que ya, digamos, los defraudaron el año pasado, obviamente que no le van a dar su granos de esta campaña si no cobraron la del año pasado. Así que yo te diría, capítulo uno, esperemos que la cosa se entrolige, y que todavía el juez de Santa Fe no le dio lugar al pedido que hizo el gobernador de Santa Fe de nombrar interventores a los mismos que propone el Poder Ejecutivo, eso sería el primer paso. Después hay que ver lo que informan los interventores, y después hay que ver, digamos, qué es lo que el juez decide, porque ahora los interventores tendrían que rendir cuenta no al presidente, sino al juez, porque están actuando dentro del marco del concurso. Pero, ¿quiénes son acá los primeros, o los primeros, digo, son varios a privilegiar? Los productores, los trabajadores de Vicentín, fundamentalmente, digamos, para conservar la fuente de trabajo y para que los productores puedan cobrar, y esto me parece importante señalarlo, porque ahora que se habla tanto de defender la propiedad privada, cosa que a mí, por supuesto, me parece muy bien, pero hay que defender la propiedad privada, no sólo de los deudores, que son los Vicentín, hay que defender la propiedad privada de los acreedores, que son los productores y que son los bancos públicos y privados que le prestaron la plata de Vicentín y también tienen derecho a recuperarla. Porque si no, parece que la propiedad privada solamente estuviese en la mitad del mostrador. O no tienen la propiedad privada, los bancos, aunque sean públicos, están defendiendo la propiedad privada porque los recursos que le prestaron son los de sus depositantes, los productores. ¿Tenés algún dato de que habría una propuesta para hacer una especie de mixtura entre el Estado y algunas empresas que le ayudaría a Perotti en los próximos días a instancia de la consultora de Manuela Barzakis? Bueno, esa propuesta aparentemente no tendría tantas posibilidades en la etapa que viene. Esa propuesta, lo que no quiere decir que algún tipo de participación público-privada pueda estar en el futuro de la empresa Vicentín. Lo que pasa es que después tiene que separar la pasta del trigo porque ese grupo en realidad tiene varias empresas. Tiene una comercializadora de granos, pero también tiene una algodonera, tiene un frigorífico, tiene una bodega, tiene otra serie de empresas. Así que vos vas a tener que ver si realmente te interesa enfocar en todas, enfocar solamente en lo que refiere a la comercialización de granos y a la elaboración, como decía antes, de proteínas vegetales que en última instancia de eso se trata y una discusión mucho más profunda y superadora porque en realidad cuando se dice que la Argentina es un gran exportador de alimentos y que nosotros podemos alimentar a 400 millones de personas en el mundo, también estamos hablando de una exageración o de una verdad muy relativa. La Argentina no exporta en general alimentos para 400 millones de personas, exporta en parte muy pequeña alimentos para personas y en parte muy grande alimentos para animales. Es decir, Argentina exporta alimentos que después engordan a los chanchos en China por simplificarlo. Y lo ideal en todo caso es agregar valor para que la Argentina sí, en el plazo de algún tiempo prudencial, pueda exportar proteínas animales que son las que consumen directamente los seres humanos. Así que, evidentemente, detrás de esta discusión de acuerdo a como uno le encare puede estar también la discusión de un proyecto de país que aún en su complejo más competitivo que es el agroalimentario todavía está muy lejos del nivel de desarrollo. ¿Por qué? Porque la Argentina es uno de los países, pocos países en el mundo, por ejemplo, que exporta maíz. El maíz es justamente para alimentar a otros animales. En realidad, lo que nosotros tenemos que procurar, insisto, es avanzar en lo que se llama la integración vertical y poder lograr tener empresas, ya sea de capital nacional o de capital extranjero, que exporten más trabajo argentino, porque exportar más valor agregado es exportar más trabajo argentino. Si nosotros exportamos más trabajo argentino, vamos a poder tener más dólares genuinos que en el futuro nos eviten tener que concurrir al mercado de préstamos internacionales para dentro de X tiempo estar de nuevo negociando con otros acreedores a ver cómo y cuándo le podemos pagar. Si queremos realmente tener un país más sólido, vamos a tener que exportar más trabajo argentino, no menos trabajo argentino. Ahora, la pregunta que yo no le he preguntado en este sentido, y vos de estas aves, por eso no te lo hago preguntar, pero, cuando se tenés que decidir qué parte de la empresa te interesa fortalecer, más o menos a ver lo que entendí al principio de tu respuesta. Ahora, yo te pregunto, conociendo los personajes como los conocés, conociendo el mercado como los conocés, ¿cuál es la parte que el gobierno de Alberto va a intentar profundizar en velocidad y la valor de potencia rápidamente? La decomercialización de granos. Porque, en realidad, vos fijate que los frigoríficos en general y el frigorífico en particular, que es parte del grupo Vicentín, que se llama Friar, están dando muy bien sencillamente porque las exportaciones de carne argentina en el mes de marzo, en el mes de abril, en el mes de mayo, y esto sí es una buena noticia en medio de tanta oscuridad, y están andando muy bien porque China está demandando mucha carne y esto es bueno, carne vacuna, esto es bueno. Entonces, ahora lo que hay que ver es cómo poder recuperar esa empresa, ponerla después de todos los desaguisados que ha cometido en los últimos años, porque, pensá esto, porque a Vicentín le fue mal en la Argentina de Macri, que tenía libertad en el mercado de capitales, endeudamiento demasiado generoso, y ninguna de las trabas ni regulaciones al comercio. Entonces, digamos que le fue mal cuando tenían el árbitro a favor, jugaban de local y tenían, digamos, a la AFA apoyándolo. Entonces, evidentemente, ahí como mínimo, como mínimo, de parte de los dueños de Vicentín hubo mala praxis. Entonces, es lógico que en esta etapa que se tiene que ver si la empresa puede seguir funcionando o no, requieras de otro tipo de conducción de la empresa con una participación, al menos, una participación del sector público, porque entre lo que le dejaron de pagar al Banco Nación, al Banco Provincial, ya de por sí hay una parte importante de capital público invertido en esa empresa y además con lo que deben de impuestos. entonces el Estado tiene algo que decir, pero tiene algo que decir no sólo en calidad de acreedor, sino también, volvemos a lo mismo, tiene algo que decir respecto a qué es lo deseable que la Argentina exporte no el año que viene o el otro o el otro, sino a lo largo de los años y para eso me parece que es fundamental que tanto para el complejo agroalimentario como para los sectores en general, bueno, la Argentina tenga un programa de desarrollo. Hasta acá como vivimos todos los días en la urgencia, en la emergencia, en la cuarentena, en ver todavía cómo se arreglan los desanizados de la administración anterior respecto al tema de la deuda, bueno, estamos en el día a día, pero un país para proyectarse necesita más que el día a día. Los primeros meses del gobierno de Alberto están dedicados a la emergencia, pero me parece fundamental que se empiecen a explicitar más temprano que tarde los lineamientos de un programa de largo plazo porque el país requiere de una inserción internacional que no sea como la de antes de jugar a las visitas en las reuniones del G20, sino que sea una inserción a partir de sus sectores productivos, de su capacidad de agregar valor y de toda la potencialidad que tiene la economía nacional. Te hago la última y yo te dejo tranquilo. ¿Tenemos alguna de las personas de tu equipo trabajando o vos estás trabajando en propuestas para acercarle al gobierno de Alberto? En este momento no. Mira, uno tiene muchos amigos con los que habla, con los que de manera formal o informal intercambia ideas y acerca papeles y eso siempre porque afortunadamente hay muchas personas inquietas en lo que hace al tema del futuro y también dispuesta a escuchar o a leer distintas cosas. Pero eso sí, bueno, siempre se da ahora más en conversaciones por Zoom. Lamentablemente no pueden ser tanto personales, pero o vía mail o vía chat de intercambio más corto. Pero yo veo en muchos, en muchos funcionarios, en muchos funcionarios la advertencia o la comprensión de que en algún momento para inclusive salir de esta difícil coyuntura que te toca vivir vas a tener que tener un plan general y el plan general me parece que pasa por resolver lo antes posible el tema de la deuda, tu primera inquietud cuando comenzó esa entrevista, segundo, ir superando la cuarentena, digamos que es el enlazo de las próximas semanas y el tercer elemento es despejar cualquier incertidumbre que pudo haber generado el tema Vicentín por una mala explicación inicial y cierta confusión si se quiere de parte de la administración nacional y digamos resuelto estos tres temas en el próximo mes mes y medio entonces sí encarar lo que tiene que ser insisto la reconstrucción de una economía que ya tenía que estudiar desde la devaluación del 2018 y sobre llovido moscado le tocó afrontar las consecuencias de esta pandemia global bueno Gustavo primero que nada te agradezco el tiempo segundo la amistad y por último te pido tratar de no impartarme que las once y media de la noche no es tarde para que nos hacen este truco tranquilo la idea es desdramatizar ¿cómo? la idea es desdramatizar y desexpresar las cosas a veces uno para en los escasos tiempos que da la televisión que es mucho menos generosa que la radio mucho menos generosa que la radio en la televisión a veces las cuestiones son de segundo donde dan estos minutos tan generosos que da voz y donde uno puede explayarse mejor hay que comprimir como pasa con los archivos grandes en las computadoras que hay que cipiarlos hay que cipiarlos y a veces en eso se pierde la capacidad de poder profundizar la reflexión te podría decir que titulás mejor que Moria pero te iba a ofender así que te voy a decir que titulás mejor que Mangel ¿te gusta más? me gusta de la otra manera Moria es una grande también te manda la verdad ser grande y la verdad que es un placer tenerte y ojalá dentro de poco te veamos en un rol cercano a gobernador Roberto en mi vida al saber entender le hacen falta a Gustavo Manangones en varios lugares así que ojalá te veamos trabajando para el bienestar de este país abrazo fuerte y gracias mucho un fuerte abrazo